En una visita realizada por el Secretario de Infraestructura de Santander, Dr. Jaime René Rodríguez Cancino, a los municipios de Socorro y Páramo, se socializó el proyecto de la pavimentación de la vía que comunica estos dos municipios, el cual beneficiará a más de 36.000 habitantes de las provincias. Son aproximadamente 6 kilómetros que se van a pavimentar, que es lo que falta por pavimentar en este importante sector, en este tramo, que une dos provincias, que une dos vías nacionales y una departamental como es la Troncal Central y la vía San Gil-Charalado-Itama. Son cuatro kilómetros que se pavimentarán en jurisdicción del Socorro y dos kilómetros en el municipio del Páramo. Son obras muy importantes para garantizar la transitabilidad en el sector y sobre todo la calidad en la transitabilidad, pues ya cualquier tipo de vehículo, automóvil puede circular por este sector que se convertirá indudablemente en un corredor turístico muy importante para la región, como también una solución definitiva para los agricultores, los cafeteros que van a poder sacar sus productos sin ningún inconveniente. Durante esta semana se estará socializando todos los procesos necesarios para dar inicio con esta obra. El costo total de la obra está aproximadamente en 16 mil millones con obra e interventoría. La fecha de inicio es el próximo 22 de marzo. El 22 de marzo se inicia una ejecución de 10 meses que esperaremos estar terminando en el tiempo oportuno. Esperamos que no se presente ningún inconveniente en materia climática que pueda de pronto afectar el desarrollo de las obras. Pero es 10 meses de plazo e iniciará el próximo 22 de marzo. Este proyecto se materializó gracias al apoyo incondicional del Secretario de Infraestructura de Santander y por supuesto al Gobernador de los Santanderianos. Para nosotros es muy importante, el Socorro todos conocemos muy bien que justamente es el mayor productor de café en el departamento de Santander y esto es un espaldarazo al primer renglón de la economía como lo es justamente el café. Y a los cafeteros, cumplirle a los cafeteros también que para nosotros es muy importante este importante sector y a nosotros realmente nos complace que haya sido buen recibo y como lo manifiesto también agradecerle a la Asamblea Departamental que en su momento también respaldó este importante empréstito que justamente también va a beneficiar al municipio del Socorro. Esta obra es de gran impacto para el municipio del Páramo, pues no solo habrá desarrollo económico, sino también se reactivará el sector turístico. El hecho de que podamos unir la provincia comunera con la provincia guarentada a través de Páramo, a través de esta vía pavimentada, eso es muy importante para nosotros, para los empresarios, para la comunidad en general. Entonces es una obra que nosotros estábamos esperando desde hace tiempo y que hoy vemos que es una realidad, eso para nosotros es de gran importancia. Este gran proyecto no solo acorta distancias entre algunos municipios, sino que también favorece a los campesinos de las diferentes veredas, pues garantiza la distribución y comercialización de sus productos.